Hola, muy buenas, soy José de Bonsai Evolution y hoy vamos a hablar un poquito del tema del sustrato. El sustrato es importantísimo porque debe proporcionar la aireación necesaria para las raíces, capacidad de retención de agua, abastecimiento de agua y de nutrientes, y la evacuación del agua sobrante, el drenaje. A ver, un árbol de la naturaleza crece libremente porque no tiene una limitación física, entonces sus raíces van buscando el terreno mejor y para proporcionarle que le van a proporcionar sus nutrientes y su agua. Entonces nosotros en el Bonsai, por delimitaciones físicas obvias, se lo tenemos que poner a huevos, que lo tenemos que poner fácil. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndoles el mejor sustrato posible. Y es la única manera de que el Bonsai evolucione, porque es que el Bonsai come por las raíces. Esto es muy sencillo. No poner sustrato por ponerlo, sino aprender a ponerlo. Tú si a un hombre le das una zanahoria, come ese día. Pero si le enseñas a cultivarlas, come un huevo de días. Entonces, según eso, pues tenemos los sustratos más utilizados habitualmente para Bonsai. Aunque en otras zonas geográficas que no tienen acceso a sustratos japoneses, pues tienen que usar otro tipo de sustrato, como por ejemplo, humus de lombriz, tierra con otras mezclas más porosas, tierra compost, grado volcánico. Entonces, yo esas las conozco poco, voy a hablar de las que conozco. A ver, tenemos la gadama con un pH de 7, un coeficiente de intercambio hidratónico de 32, y un 90% de retención de agua que la hace, pues digamos, el sustrato base para hacer Bonsai. Está con determinadas mezclas, es lo que mejor nos va a ir. El Kiriuzuna, con un pH más bajito, aunque bueno, tampoco se puede considerar un sustrato paracidófila ni excesivamente ácido, entre 6,5 y 6,9. Una retención de agua bastante menor que la gadama, es mucho más drenante, y una degradación media-baja, se degraba bastante menos que la gadama, por eso la mezcla de gadama y de azuna funciona bien. La canuma, bueno, esto es básicamente para plantas acidófilas, tiene un pH bastante bajo, 4,5, un coeficiente de intercambio hidratónico muy parecido al de la gadama, bastante retención de agua y una degradación muy alta. La grada volcánica, un pH neutro tirando alcalino, 7,8, depende del tipo de grava. Un coeficiente cero, muy baja, tiene una retención de agua muy baja, porque tiene unos polos muy grandes, se evapora muy rápido el agua, y una degradación bajísima, cero, prácticamente. Y el pomice, que el pomice tiene un pH entre 7 y 8, está mentirando alcalino, el coeficiente de intercambio hecatónico es de 30, y retiene mucha agua, pero muy despacito, ¿de acuerdo? Y la degradación es, bueno, media-baja. Pongo media-baja, porque la que no tiene degradación en la grava, y el pomice se degrada más. Pero bueno, en base a esto, ya conocemos un poco las características de cada sustrato, bueno, pues, cambio la pizarrita y paso al siguiente punto. Vamos a ponerla ahí, si se queda bien. Bueno, más o menos. Vamos a ver. Conociendo un poquito como de qué va cada sustrato, ahora la pregunta es, ¿qué sustrato utilizo? Porque no porque a un señor le vaya bien el típico 70-30 Kadama Kiryu, nos va a ir a nosotros bien. O sea, a veces ponemos los sustratos que nos dice la gente, y bueno, pues a lo mejor nosotros no tenemos la misma condición climática, o no podemos regar lo mismo, o un montón de circunstancias. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a poner el sustrato, que nos puede ir bien esa mezcla, pues claro que nos puede ir bien esa mezcla, pero lo suyo es poner la mezcla más favorable. Entonces, ¿de qué va a depender el sustrato que utilicemos? Primero de la especie, porque si a un olivo le metemos un sustrato ácido, como para una zalea, no lo vamos a cargar, da igual la frecuencia de riego. Y a una zalea, pues exactamente lo mismo, si no le metemos un sustrato ácido, la vamos a matar. Ya nos va a dar igual que la reguemos, que no la reguemos, nos va a dar lo mismo. Entonces, primero, importante, información sobre la especie. Necesitamos conocer la especie, en qué terreno se desarrolla, o en qué sustratos lo pone la gente, por lo menos, para ir acercándonos un poco a la forma de cultivarlo. ¿De qué va a depender también el sustrato que utilicemos? Pues mira, de la climatología, es súper importante, porque no es lo mismo plantar un pinito en una zona seca de España que en una zona lluviosa. Los sustratos con más capacidad de absorción, por ejemplo, por la gadama, el kiruzula, el pomice, lo pongo entre paréntesis porque el pomice, bueno, pues retiene mucha agua, pero muy despacio, pero yo ya estoy pensando que el pomice es mucho mejor sustrato para separar que la garaba, porque por lo menos tiene el CIC más alto. El CIC, que no lo he explicado antes, el coeficiente de intercambio católico, es la capacidad que tiene el sustrato, ese tipo de sustrato, para captar nutrientes y luego soltarlos poco a poco para que la planta se alimente. Entonces, cuanto más CIC, mejor. Mucho más CIC tienen los sustratos del compost y todo esto, la vermiculina y tal, pero no los usamos para bonsai porque encharcan muchísimo el terreno y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Entonces, en la zona seca, pues usaríamos a gadama, y de azuna, el pomice. En la zona lluviosa, por ejemplo, en Galicia, en Galicia y en la zona de Cantabria y Boray, necesitan poner sustratos con mucha menos capacidad de absorción de agua y también, pero también con capacidad de retención de nutrientes, como el pomice, el tizuna. La garaba no creo que la pongan mucho, pero bueno, para evacuar agua tampoco viene mal, pero vamos, sobre todo el pomice. También se puede usar a gadama. Todo depende de eso. Esto es, son proporciones, digamos, adecuar la proporción de mezcla para tu climatología. Luego, la frecuencia de riego que tengamos también va a hacer que la granulometría del sustrato que utilicemos sea, por ejemplo, si regamos poco, pues vamos a meter una granulometría pequeñita o mediana. Si regamos mucho, pues vamos a meter una granulometría media o grande. Todo depende de la frecuencia de riego, aunque también la granulometría depende mucho del tipo de árbol. No vamos a meter un sojín con un tamaño de piedra de canicas. Es imposible mantenerlo, hacer un buen cultivo de esa manera. Entonces, bueno, pues sin entrar en muchos más detalles ni en la química del tipo de sustrato ni nada, pues básicamente está todo dicho. Tener en cuenta el sustrato que le ponemos, hacer vuestras pruebas y cada uno que se organice como pueda para tener sus árboles en el mejor estado posible de forma. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!